Hola, yo soy Alondra Velázquez. Nuestro México del futuro es, me lo imagino, sin violencia, con menos contaminación, con más empleo para todas las personas que lo necesitan, con más plantas, más árboles y con más estudio para todos los que lo necesitan, escuelas públicas para todos ellos y pues no más.